¡Qué gusto! Un placer estar con ustedes a esta hora de la mañana. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo está despertando? Es verdad, mucho congestionamiento vehicular en varios puntos de Guayaquil, accidentes donde a cualquiera le cambia el genio. Y por supuesto no se desquite con su ser querido y mucho más con aquellos quienes están haciendo lo posible para que de esta manera usted pueda llegar a su lugar de destino. Tanto en la vía Daule como en la autopista y también en la Francisco Orellana y Avenida Las Américas que estamos constatando a esta hora de la mañana. Ténganlo muy presente. No se me le cambie el genio porque pronto usted contagia en su oficina, en su lugar de trabajo. Y miren ustedes lo que se está generando a esta hora muy temprano de la mañana. Mire, vamos a ver, vamos a ver. Un artefacto explosivo fue abandonado dentro de una caja. Esto en el Guasmo Sur. Vamos a ver qué nos puede decir nuestro compañero Paul Tuttevén quien nos cuenta más detalles. Paul, ¿qué tal? Buenos días. Bueno verte. ¿Qué tal compañero? A esta hora cuando son 8 de la mañana con 59 minutos. Quiero mostrarles las imágenes del trabajo efectuado en este punto. Estamos en la cooperativa Julio Potes. Esto le pertenece al Guasmo Sur. A pocos metros queda la cooperativa Mariuxi Febrez Carudero. Hoy en la madrugada llegaron dos sujetos, abandonaron esta caja pequeña de cartón que incluso tenía una hula hula como se puede ver en la imagen con la intención de provocar daño. La policía, por parte de sus elementos del JIR, realizaron un trabajo coordinado, hicieron la explosión o la detonación controlada de este artefacto explosivo. Luego hicieron el levantamiento respectivo de todos los indicios necesarios. Aparentemente intentaron provocar daño en este punto. Justo donde vamos a hacer la toma, dejaron el cartón con la hula hula y el artefacto explosivo. Según lo que han informado los agentes del JIR, era material explosivo casero. Nuevamente se repite la historia, pero en pocas proporciones. Dejaron este artefacto o este material en esa caja de cartón pequeña con la hula hula en la parte externa de este inmueble. Quienes habitan en esta casa prefieren no dar declaraciones, no dar entrevistas porque tienen miedo de lo que ocurrió en este punto. Agentes del JIR llegaron cerca a las 6 y 20 de la mañana, acordonaron toda la zona, hicieron la detonación controlada de este artefacto explosivo. No se ha podido visualizar daño en este punto luego del trabajo efectuado por parte de los agentes del JIR. Lo cierto es que dejaron este material explosivo en esta caja pequeña de cartón con una hula hula. Quizás aparentemente para llamar la atención de la hula hula, para que alguien se acerque, coja la hula hula y en el momento de algún movimiento se podía dar la explosión acá en este punto. Estamos justamente en la cooperativa Julio Potes, esto es en el Guasmo Sur, sur del puerto principal. Los sucesos violentos no se detienen en el puerto principal. Alex, más en Estudios, gracias, buenos días. Gracias, buenos días también para ti, Paul. Muchísimas gracias desde el sur de Guayaquil, nueve con un minuto. Asimismo, en las calles octava y diez de agosto, un vehículo fue incinerado. En el lugar se encuentra un compañero. Bueno, vamos a tener contacto más luego y, por supuesto, hasta que se mejore la señal. Vamos ahí, un colegio... A ver si me informan... Ah, sí, sabemos también que un fiscal en Babaoy o Provincia de los Ríos, oiga, ya lo tenían medido los antisociales y, bueno, lastimosamente perdió la vida en vista de que estos sujetos sicarios lo asesinaron. Veamos. Ocurrió aproximadamente a las 21 horas de este lunes, cuando se disponía a entrar a su domicilio ubicado en la ciudadela El Chorrillo, en Babaoyo, Los Ríos. Federico Estrella Gómez era fiscal de Personas y Garantías número uno del cantón y, entre sus funciones, debía investigar a sospechosos involucrados en muertes violentas. Y, aunque al momento son desconocidas las causas que motivaron su asesinato, el gremio de abogados dice sentirse desprotegidos a la hora de ejercer su profesión. No, 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 garantías no hay. Garantías no hay para nadie, amigo. No hay para nadie. Esto, aquí el gobierno tiene que crear, pero urgente, unas políticas públicas de seguridad, amigo. Si no, aquí nos matan a todos. Después del ataque, donde el fiscal recibió al menos tres impactos de bala, fue trasladado hasta el hospital del IES, donde horas más tarde falleció. Mientras que en las inmediaciones de su domicilio hay consternación entre sus vecinos por cómo ocurrieron los hechos. Una persona tranquila, muy buen vecino, buen padre, buen esposo. Lamentable lo que ha pasado. Por ahora, la policía no ha emitido declaraciones sobre este caso, que pone en alerta a la ciudadanía, que observa cómo las bandas organizadas liquidan, incluso, a los operadores de justicia. Martín Soto, 24 horas. Gracias a San Nota por Martín Soto. Muchísimas gracias desde la provincia de Los Ríos. Regresamos al puerto principal. Oiga, un colegio particular ubicado en Mapacinque Oeste está en proceso de intervención por las autoridades del Ministerio de Educación. Luego de la denuncia de padres de familia, quienes, bueno, presentaron un caso de queía abuso sexual. En el contacto es con Vanessa Robles, quien nos cuenta más con respecto a esta terrible situación de lo que ha ocurrido en Mapacinque Oeste. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Alex? Amigos, buenos días. Nosotros acá en Mapacinque Oeste dándole seguimiento a este caso que nos llena de conmoción. Está prevista una reunión por parte de los padres de familia, personal del distrito y de la fundación a la que pertenece este colegio fiscomisional. La preocupación es amplia luego de este presunto caso de abuso que se ha suscitado acá. Ya arribó en este punto personal de la policía especializada en delitos sexuales y seguimos esperando que llegue personal del distrito de educación. Tenemos un reportaje para contarles más en torno a este caso. Son rostros consternados tras un hecho que encolerizó a los padres de familia de una unidad educativa particular ubicada en Mapacinque Oeste. Días atrás, un menor de ocho años habría sido víctima de un presunto abuso por parte de otro estudiante de un curso superior. Es que se volvió agresivo, no quería nada, nosotros siempre andábamos juntos los dos. Que mi niño dice, la profesora sí me vio, pero no dijo nada. Y ella nos sentó, dice a mí y al niño a conversar ahí. La denuncia fue asentada en fiscalía, pero a raíz de este hecho, otros padres de familia manifestaron que ya se registraban señales de alerta. Mi hijo tiene siete años, empezó a tener momentos de pánico, empezó a quebrar los lápices y empecé yo a investigar que a mi hijo lo encierran en el baño. ¿Qué garantía tenemos nosotros los papitos de mandar a las criaturas? Se le venía y se le preguntaba al directora qué es lo que sucede. Nada, no pasa nada, especulaciones. Y tras la presión de los representantes, no tardaron en anunciarse las primeras acciones en el plantel por parte del Ministerio de Educación. Podemos determinar la pertinencia de una intervención, se ha adoptado esa decisión desde el nivel territorial desconcentrado competente. No tendríamos una certeza de hasta qué momento se declarará la intervención. De la misma forma y en base a la denuncia, hasta la institución llegó personal de la Unidad de Investigaciones contra la Integridad Sexual, para el reconocimiento del presunto lugar de los hechos. La intervención de la rectora, la profesora fue separada del establecimiento. En la reunión que había existido en la mañana, se manifiestan los padres de familia que existen más niños. Por lo pronto, toda esta semana las clases se realizarán de manera virtual. Y este viernes a las 9 de la mañana está prevista una reunión por parte del Ministerio de Educación y la Comitiva de Padres de Familia. En el régimen fiscomisional, las unidades educativas son particulares, es decir, se manejan con sus propios recursos. El procedimiento sumario se instaura respecto de la docente que estuvo vinculada. Lo que no podemos hacer es también directamente destituir a la directora. Quien debe adoptar esas decisiones es directamente a la unidad educativa. Los padres elevaron un decálogo de pedidos, entre ellos la destitución de la directora, la creación de brigadas de vigilancia interna y un inspector a tiempo completo. Según la unidad especializada en estos casos, en la zona 8, de cada 10 denuncias por delitos sexuales, al menos 3 se han registrado en centros educativos. ¿Qué tan frecuentes son estos delitos sexuales en los colegios? Actualmente sí es alta. Y de la misma manera poder indicar a los niños de que cualquier hecho sea denunciado, que no pueden callar este tipo de violencia. No queda más que enfatizar en el cuidado que deben tener los padres y la atención a estas señales de alerta en los menores de edad. Cambios en la conducta a lo mejor se tornan más agresivos o incluso se vuelven introvertidos de un momento a otro. Son signos de que algo no está bien. Se prevé que este viernes haya otra reunión y siga en torno a este proceso de intervención que ya se ha anunciado dentro de este plantel. Y eso es lo que te podemos comentar, Alex, amigos televidentes. Buenos días. Muchas gracias, Vanessa. Y sabemos que personal de inteligencia de INAPEN va a ser un excelente trabajo y siempre con la colaboración de los padres de familia y los niños quienes den las declaraciones. 9 con 7 minutos. Vamos a otro tema. En un allanamiento realizado la tarde de este lunes, la policía encontró explosivos similares al que se habría utilizado en el atentado perpetrado en el Cristo del Consuelo. No está en la calle 8. Sí recuerda, dos sujetos fueron detenidos y con ellos ya son, ya van, 7 los sospechosos aprendidos. Veamos. Siguiendo otra línea investigativa relacionada con el asesinato de un ciudadano, la Policía Nacional encontró al interior de un inmueble allanado en la Nueva Prosperina, noroeste de la ciudad, estos artefactos explosivos en posesión de dos individuos que ahora están detenidos. Se trata de dos cilindros de gas huecos que en su interior contenían botellas plásticas con gasolina, amonio, entre otras sustancias, mechas y fragmentos de varillas que se convertirían en metrallas. Los cilindros estaban dentro de sacos, al igual que el explosivo utilizado en el atentado de la calle 8. Pues según las versiones de testigos, previo a la detonación, dos hombres en una moto dejaron un saco bastante similar. Los exteriores de un concurrido comedor de la zona y al alejarse, le dispararon en reiteradas ocasiones hasta hacerlo explotar. Sin embargo, serán las investigaciones las que determinarán la posible correlación de lo decomisado en este allanamiento. Con lo ocurrido en el Cristo del Consuelo, a propósito de este populoso sector del suburbio de la ciudad, en la denominada zona cero hasta el momento, la presencia policial y militar es permanente. De hecho, no se permite el acceso, ya que aún se trabaja en la evaluación de los daños, pues la explosión dejó un foramen de cerca de dos metros y la onda expansiva alcanzó por lo menos 70 metros a la redonda, dejando cinco fallecidos y 17 heridos, de los que siete ya fueron dados de alta y dos permanecen en estado crítico. La explosión también provocó daños en ocho viviendas, tres carros y dos motocicletas que estaban estacionados. La mañana de este lunes en el sitio estuvo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien hizo un recorrido junto al alto mando policial y un grupo de funcionarios. De acuerdo a una de las hipótesis que maneja la autoridad, el atentado iba dirigido a alias Junior y alias Cucaracha, supuestos miembros de la banda de los tiguerones y ácidos al lugar. El último consta en la lista de heridos y está con custodia policial. Como parte de los resultados alcanzados, vale mencionar también el megaoperativo organizado inmediatamente después del suceso en el que hubo 11 allanamientos que permitieron la detención de otras cinco personas consideradas sospechosas. El gobierno nacional ha ofrecido 10 mil dólares de recompensa por información sobre quienes perpetraron la explosión. Isa María Heredia, 24 horas. Información que sea eficaz para de esta manera dar con los responsables. No es de con 10 minutos. Hoy una mezcla de químicos jamás utilizados en otros atentados fue lo que se usó en la explosión en la calle 8. La policía alerta sobre el conocimiento de química para lograr esta composición. El estado de excepción permitirá que continúen los allanamientos sin orden judicial. Veamos. No fue pentolita ni explosivos de uso militar. Lo que explotó asesinando a cinco personas e hiriendo a otras 17. Es una mezcla nunca antes vista en los al menos 72 atentados con explosivos que se han registrado en Guayaquil en el último año. Oye, que nos ayude, por favor, auxilio. Esto es lo que le preocupa aún más a las autoridades pues quien ocasionó una explosión con una onda expansiva de 70 metros es alguien que sabe lo que hace, que sabe de química y que puede conseguir los ingredientes para hacer tanto daño nuevamente de forma libre. La forma, cómo están aprendiendo y cómo están invirtiendo, cómo están financiando para que ya vayan apareciendo estos actos de barbarie son los que nos preocupan. Ni los cinco detenidos ni los heridos quieren dar mayor información sobre lo que saben. Entre los heridos estaría alias Cucaracha. Pero, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Para qué sirve el nuevo estado de excepción? La parte central está en el artículo 7, dice Carrillo, pues se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Carrillo también confirmó que no existió ninguna alerta de inteligencia. El consulado de Estados Unidos mostró su preocupación frente a lo que está pasando. Lamentablemente, hemos visto un incremento en los incidentes de violencia. Vemos el peligroso uso de bombas y otro tipo de explosivos. Mientras que por otro lado sostiene el ministro del Interior, que es difícil garantizar que esta situación no se repita si se mira este tema solo como policial, dice Carrillo. En esta zona, hay abandono del estado. Creer que este es un problema de los ciudadanos, creer que este es un problema de la ciudad, es lo que nos tiene con ese retraso. Esta es una razón de estado y amerita que todos los poderes y todas las instituciones nos pongamos coordinadamente a trabajar. Por el lado ya, por el lado ya esto. Que sí saben cómo reaccionar a estos eventos, sostiene el ministro del Interior. Pero también dice que están identificando los sectores más complicados, las capacidades en la forma de actuar de las organizaciones y aprendiendo sus lógicas y su forma de economía subterránea. Todos esos elementos, antes no tan tomados en cuenta, hoy dejan una tragedia explotándonos en la cara. Dayana Monroy, 24 horas. Un perjuicio de mil millones de dólares es lo que resalta la Defensoría del Pueblo ante las múltiples falencias que presenta tanto el Ministerio de Salud como el IES. Sol K, pacientes renales, pacientes con enfermedades raras y catastróficas son parte de los afectados ante la falta, ¿de qué cosa? De medicamentos. Vamos a ver sobre esta nota, ¿no? Valery, tú nos tienes informes sobre esto. Buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me confía en la producción de lo que vamos a hablar porque, por un lado, tenemos, sí, este problema de lo que ha mencionado la Defensoría del Pueblo con este perjuicio de mil millones de dólares, como ya tú lo mencionabas, por el tema de la falta de medicamentos y también la falta de atención en diferentes casas de salud, tanto del Ministerio de Salud, para la redundancia, y también del Instituto Contrano de Seguridad Social. O sea, se llevaron a cabo mesas de trabajo para buscar una solución. Pero también tenemos otro de los temas importantes que le estamos dando seguimiento, justamente, que es el de las pruebas antigénicas de COVID-19 que pueden hacerlas en su casa. Por eso nos encontramos justamente en los exteriores de una farmacia para hablar sobre ese tema y para seguir comentándoles que hasta el día de hoy, ya un día después, en donde se libera, efectivamente, pues estas pruebas para que puedan ser vendidas en las farmacias, todavía no se las expende, por lo menos en la ciudad de Guayaquil, en vista de que todavía falta esta aprobación por parte de la ARCSA para definir cuáles son las pruebas que efectivamente son las autorizadas para poder ser expendidas y poder ser, pues, confiables en su resultado, porque tienen que tener un alto grado de sensibilidad y un alto grado de efectividad para que estas sean las válidas. Así que eso es lo que yo puedo comentarte. Hemos preguntado, por ejemplo, en esta de aquí, también en la que está al frente, que es una distribuidora inclusive mucho más grande. Tampoco las están extendiendo al día de hoy. Recién ayer se liberó oficialmente ya este tema de las pruebas caseras, estas pruebas rápidas caseras de COVID-19. Y lo que se busca, repetimos, es este protocolo por parte de la ARCSA y que se dé la aprobación. Ahora, recordarles también lo que tiene que hacer el ciudadano una vez que ya se vendan, las puedan comprar, es ingresar todos sus datos a la página del Ministerio de Salud, también con el código que vendrá en cada una de las pruebas para que de esta manera puedan darle seguimiento al resultado que les salga en la prueba. Y de esta manera el Ministerio de Salud también tener conocimiento de aquello y poder tener una data y una base para verificar justamente cómo avanza la enfermedad, cómo avanza esa situación epidemiológica en el país y en este caso en Guayaquil, con los casos que se vayan hablando. Así que es lo que puedo comentarte a esta hora de la mañana cuando son exactamente las 9 con 19 minutos. Mi querido Alex, hay más en estudios. Que tengas un buen día. Muchas gracias, Valery. Con respecto a este problema, ¿nos quién más está en la espera de que ya en las farmacias o distribuidoras estén con la venta de estas pruebas de COVID? Por supuesto. Y como habíamos mencionado, un perjuicio de los mil millones de dólares es lo que resalta la Defensoría del Pueblo. Y vamos a ver con respecto a esta situación del IE, Solca y tantas enfermedades catastróficas que muchos nos vemos involucrados y nos sentimos afectados por la falta de cumplimiento con respecto a este tema. Veamos. Problemas en el sistema de salud en todo el país, en donde los únicos afectados son los enfermos, aquellos que con diferentes patologías, incluyendo enfermedades raras y catastróficas, no cuentan ni con medicamentos, ni con una atención adecuada, tanto en el Ministerio de Salud, como también por parte del Instituto Catoriano de Seguridad Social. Todos los días estamos en las calles, fuera de los hospitales, haciendo plantones. No hemos tenido la respuesta que hay falta de voluntad, falta de decisión y sobre todo falta de compromiso del Estado. Y es que estas palabras fueron dadas en el marco de la instalación de mesas de diálogo por parte de la Defensoría del Pueblo con diferentes actores, con un ausente, el Ministerio de Finanzas. Lo único que van a llevar a estas personas que sufren enfermedades catastróficas a la muerte. Que lo que se busca aquí es poder ponerle fecha y hora o por lo menos empezar a labrar este camino para que las falencias puedan subsanarse. Aunque por parte del Ministerio de Salud mencionan hay puntos que se salen de sus manos, como la demora en compras públicas de los medicamentos necesarios, que a pesar de tener sentencias en firme, 15 días para ellos no es suficiente, según indica el CERCOP. No me sirve de nada que en una mesa de trabajo estén los subsistemas de salud, pero no estén los financiadores, no estén los responsables de compras públicas y no estén otros actores. Ir con estas acciones judiciales por incumplimiento de sentencia y las posteriores situaciones de carácter legal que atravesarían aquellas personas que no han dado cumplimiento a una sentencia constitucional, que es la atención médica urgente y la prestación de medicación necesaria. El perjuicio, según menciona la Defensoría del Pueblo, ascendería a los mil millones de dólares en donde se encuentran afectados, SOLCA, los centros de diálisis a nivel nacional, asociaciones de enfermedades raras y catastróficas y muchas más, en donde sencillamente el tiempo para ellos es crucial y la enfermedad no espera y donde claramente para ellos no hay una luz de esperanza. Valerín Villalba, 24 horas. Bien lo que dice Valerín, la enfermedad no espera, incluso se quiebra la voz con esta situación como se sigue jugando con la salud. Mil millones. Esperemos que en el pasar de los tiempos esto se resuelva lo más pronto posible. 9 con 22 minutos. Vamos con un tema. Miren, en el sur de Guayaquil estudiantes de la Universidad Agraria denuncian que constantemente son víctimas de robos a la salida y entrada de clases. Los afectados afirman que los delincuentes, luego de robar, ¿dónde creen que se esconden? Veamos la nota. Los estudiantes de la Universidad Agraria dicen llenarse de miedo cada vez que ingresan y salen de este centro de estudios. Los pillos merodean por la avenida 25 de Julio y al estudiar a su víctima atacan. Celulares, maletas, piden dinero, piden una moneda, personas, vendedores ambulantes, entonces, sí, realmente es perjudicial para los estudiantes. O sea, nos saben coger a la salida de la parte de atrás y como es como que una curva donde no hay nadie, o sea, como es curva, entonces no hay gente y entonces nos interceptan ahí abajo del puente o a la salida tipo de noche porque a veces salimos tipo 8 también. Que han solicitado ayuda a la policía para que haga presencia pero hasta el momento no cuentan con el resguardo. Pero aquí tenía que estar la policía por lo menos resguardando, si saben que hay bastante estudiantes y si no, no nos ayuda a policía ¿quién nos puede ayudar? Sea que salgan en la noche o en el día, el miedo es de siempre. ¿Cómo es posible que hacen sacrificio para estudiar y venga el amigo de la gente y se le lleve lo poco que tiene? Y es precisamente en este hueco donde los delincuentes una vez que le roban a los estudiantes de la Universidad Agraria se esconden para no ser identificados. Se saben meter unos huecos debajo de los puentes. Por ejemplo, a mí el otro día me robaron tipo cruzando el puente en una motocicleta a las 7 de la mañana. La ciudadanía espera que las autoridades solucionen este problema, que tapen los escondites y los postes de alumbrado que sirvan porque están a oscuras para de esta manera no darle terreno a los pillos. Alex Vargas, 24 horas. Sabemos que en lo que respecta al Distrito Esteros le habían ofrecido siempre la presencia de un uniformado del grupo de operaciones motorizadas que esté perentemente ahí. Porque no solamente los estudiantes sino también aquellas personas que salen de ese centro comercial que está ahí junto. Y ahí donde se esconden los pillos, por favor, un llamado a la Dirección de Justicia y Vigilancia que iban a tapar todo esto para que de esta manera no darle espacio al pillo a que se esconda. Por favor, y así mismo a Senel con respecto a las luminarias. 9 con 24 minutos. Vamos a otro tema. Miren ustedes, las Fuerzas Armadas decomisaron 681 paquetes de drogas. ¿Dónde? Esto en la isla Santa Rosa, del archipiélago de Ancón, de Sardinas. En Esmeraldas, frontera norte, el alcaloide se encontraba oculto en varios sacos de yute dentro de un centro de acopio que fue observado gracias a un patrullaje costero. La droga fue llevada hasta las bodegas del Ministerio del Interior como parte del procedimiento. 9 con 25. Vamos a hacer una pausa así de chiquita. No se me vaya porque aún hay más aquí en 24 horas. Vamos con las denuncias. Varias luminarias de la calle Guaranda desde Colombia hasta Camilo Destruje. Oiga, se encuentran quemadas hace varios meses. Miren ustedes, por favor, Senel, rápido, vayan a ese sector. Vecinas aseguran que han puesto los reclamos respectivos pero no tienen una solución al problema. Tenga muy en cuenta en la calle Guaranda todo de ese sector que serán los chamberos llevándose nuevamente los cables. Otra denuncia, rapidito, póngamela ahí. El conductor de un bus interprovincial rebasó, como ustedes pueden apreciar en imágenes, rebasó a varios vehículos por el carril contrario en la vía Quinindé. Esmeraldas, al chofer de la unidad no le importó que vayan otros vehículos circulando en carril contrario. ¿Qué le pasó a este señor? Por favor, no se logra apreciar mucho la placa y no, pero por favor, está cooperativa la sanción respectiva. Señores de ANT, tengan muy en cuenta en Esmeraldas. Vamos, rapidito, otra denuncia. En Guayacanes, por supuesto, miren ustedes, se requiere, miren, pum, uy, uy, uy. En Guayacanes, este es un punto donde ya estamos coordinando acciones con el departamento de señalización para que ponga, dice que está ahí, no logro ver, el disco pare, pero a más de la señalización, un rompevelocidades para que la ciudadanía tenga muy en cuenta y baje el límite de velocidad o personas heridas con respecto a este accidente de tránsito en Guayacanes, norte de Guayaquil a pocos pasos de la autopista Narcisa de Jesús, norte de Guayaquil. Uy, que se fue el tiempo. No se olviden lo de Flanga y Pandora, ténganlo muy en cuenta y le ponemos punto final a estos 30 minutos de información. Tengan buen día.